Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a que es ya el penúltimo día de la semana, jueves 23 de mayo de 2024. Esas son las noticias que les hemos preparado para hoy que resumen toda la actualidad del municipio. Comenzamos. Lo anunciábamos hace algunos días en nuestros informativos. Esta misma mañana tenía lugar la charla de emprendimiento que ha organizado la Agencia de Desarrollo Local de Empleo del Ayuntamiento de Mogán en conjunto con la Confederación de Empresarios de Canarias. La concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, dio la bienvenida a las personas asistentes, entre estas varias con negocios y otras con iniciativa de emprender. El encuentro, celebrado en el Edificio de Servicios Sociales en Arguineguín, ha contado con muy buena aceptación, incluso más de lo esperado, según señaló la EDIL, que reconoce la valentía de todas las personas que apuestan por un proyecto propio y toman la decisión de emprender. Alonso apuntó que la iniciativa ha tenido precisamente como objetivo ofrecer información de calidad de la mano de la Confederación Canaria de Empresarios a todas las personas que deseen poner en marcha un negocio y, además, ser fuente de motivación para que finalmente se animen a dar el paso. En el mismo sentido, se manifestó Adolfo González, coordinador técnico del área de emprendimiento de la Confederación, encargado a sí mismo de impartir la charla. Durante la sesión, que ha arrancado a las 10 de la mañana, se ha tratado temas como la figura del emprendedor, la idea de negocio, figuras jurídicas, trámites, ayudas y subvenciones, las obligaciones fiscales y sociales de las personas autónomas y plan de empresa. Estamos hoy celebrando una charla en colaboración con la Confederación Canaria de Empresarios, que vinieron aquí a visitar el municipio. Ha sido una charla que hemos organizado, abierta a todos los públicos que estuvieran interesados en obtener información y emprender un negocio, en el que ellos siempre colaboran con nosotros para transmitir esa información que necesitan, en este caso, las personas. La verdad que la sala tiene más aceptación de lo esperado, porque todos sabemos la realidad de lo que cuesta mucho, y hay que ser muy valiente para tomar la decisión de emprender y para ello, chapo, cuando uno apuesta por su propio proyecto. En esta charla hablaremos un poquito sobre la idea de negocio, vamos a hablar sobre la figura jurídica, sobre posibles trámites, subvenciones, hablaremos de formas de financiación, del plan de empresa, en fin, de todas esas ideas y todos esos conceptos que tienen que estar alrededor de una persona que quiera poner un negocio. Yo creo que con un poquito de conocimiento, quitar un poquito de oscuridad alrededor de esto, pues mucha gente se puede animar a poner un negocio. Creo que mucho, que fomentar el emprendimiento es fundamental, porque hay que tener en cuenta que el emprendimiento lo que genera es más actividad económica, más empleo y en general yo creo que eso beneficia muchísimo a toda la sociedad. Y esos días, Mogan está siendo escenario del punto de reunión de un importantísimo proyecto a nivel europeo llamado Aid to Train. También como novedad, han querido contar con la actuación de las escuelas artísticas municipales para poner en valor el arte y la cultura de nuestro municipio. Durante estos días, Mogan es escenario de reunión de un importante proyecto europeo que lleva como nombre Aid to Train, en el que participan alrededor de 36 empresas europeas y que cuentan con un presupuesto de 25 millones de euros. Las jornadas están teniendo lugar en el Hotel Cordial de Mogan desde el pasado martes, día 21, y hasta el próximo viernes, día 24 de mayo. Se trata del proyecto más grande que hasta ahora se pretende realizar en cuanto al campo de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud y del deporte, buscando además disminuir la brecha digital en los mayores. Tras las jornadas celebradas en el día de ayer en el hotel, a las que asistieron autoridades de la Unión Europea, Gobierno de España y Cabildo Insular, las escuelas artísticas de Mogan fueron invitadas a participar, colocando el broche final con una actuación de danza y música a violín en directo que hizo gala del arte y la cultura con la que cuenta nuestro municipio. Este proyecto es uno de los mayores proyectos europeos que se dan ahora con la nueva ley CHIPS-ATS, que se llaman. Es una ley que la Unión Europea aprobó en septiembre del año pasado, que es para recuperar la soberanía europea en el ámbito de los semiconductores. Es donde hay muchísimas empresas españolas, empresas francesas, italianas, de Polonia y de Austria, que nos hemos reunido estos días para coordinar la ejecución de un proyecto que trata sobre aplicación de tecnología en el ámbito de la salud y del deporte y también de las personas mayores. Es muy importante reducir la brecha digital que tienen las personas mayores en el acceso a las tecnologías, sobre todo en lo que tiene que ver con la monitorización o la vigilancia de los mayores. Hemos tenido la suerte de ser invitados a este evento, a esta reunión de presentación del proyecto Age to Train. Yo personalmente recibí la invitación a participar en este acto, pero para mí tenía sentido venir con las escuelas artísticas, dado que estoy involucrado en este proyecto. Entonces me parecía una oportunidad única traer una parte de lo que nosotros hacemos diariamente dentro de lo que son las escuelas artísticas municipales. Hemos contado con la colaboración de la profesora de violín Sandra Vigil Rodríguez y ha tocado el Nocturno de Chopin, número 9, y luego la Meditación de Thais, que ha sido bailada por Rebeca Valerón, una antigua alumna de las escuelas artísticas Temogam. Hemos tenido la posibilidad de ver también otras tres piezas coreográficas interpretadas, como he dicho antes, por la antigua alumna de las escuelas artísticas Rebeca Valerón y por dos alumnas que actualmente están matriculadas en las escuelas, Gara Ruiz y Paola Trujillo. Y ha sido un placer poder contar con ellas en esta ocasión y poder también contar con Rebeca. Es decir, tener presente alumnado que en la actualidad está matriculado con nosotros y alumnado que accede a participar aunque ya no esté con nosotros diariamente en clase. Y presten mucha atención a aquellas personas que quieran conocer o padezcan de dolor crónico porque el Ayuntamiento de Mogam vuelve a ofertar una charla gratuita en relación a esta patología y además sin analgésicos. La charla tendrá lugar el próximo jueves 6 de junio de 6 y media de la tarde a 8 y media de la tarde en el Centro Polivalente de Arguineguín, al lado del Centro de Salud, y llevará como nombre Más Allá de los Analgésicos, abordaje del dolor crónico de forma integral. Contará con la intervención de profesionales médicos como la doctora Miriam Naranjo de Terapia Neural y Medicina Integrativa, experta en suplementación, Violeta Castro, experta en microbiota y salud digestiva con máster en PNI, la doctora Ibel Expósito, odontóloga experta en difunciones cráneo-cervicales y ATM, y profesionales como Javier David Cris, profesor de Cudalini, yoga y osteópata. Aquellas personas que deseen participar deberán inscribirse llamando al teléfono 928-15-88-00, extensión 5101. Cabe recordar que en el perfil de YouTube de Radio Televisión de Mogán podrán disfrutar de una entrevista a la doctora Miriam Naranjo, que se realizaba en esta casa hace unos meses, dentro del programa de Medicina Consulta Abierta. Y nos marchamos ya con la previsión del tiempo, no sin antes decirles que continuamos atentos a esa posible alerta que está por proclamarse de fenómenos costeros, así que mucho cuidado por esas zonas. En cuanto al tiempo en el archipiélago canario, pues se presenta bastante revuelto, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde en las islas más occidentales predominará el sol, pero es cierto que esa nubosidad con esta bajada de temperaturas, que también estará muy marcada en esta parte del archipiélago, va a hacer que el tiempo esté pues un poquito inestable, sobre todo a última hora del día de mañana, cuando los vientos cobren un poquito más de fuerza y entre esa oleada del viento del sureste. En cuanto a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos este panorama que también se parece bastante a los de los últimos días, pero con temperaturas algo más bajas, también sube bastante la máxima, lo que tendremos algo de calor, sobre todo la segunda mitad del día de mañana, en las horas más altas del día. En general tendremos cielos despejados, salvo en Lanzarote y el norte de Gran Canaria, donde la nubosidad será bastante constante e incluso de manera hipotética y local podría haber algún que otro chubasco aislado. En la isla de Gran Canaria, pues ya por fin comienza el tiempo a volverse de la época. Las temperaturas están ya más calmadas, más centradas, han desaparecido todos los vientos y nubes de la zona norte y noroeste de la isla, aunque queda algún que otro resquicio, sobre todo en la zona del noroeste, que todavía podría ser que dé pie a alguna lluvia, también tendrán esa suerte. En el resto de la isla sureste y suroeste estarán los cielos completamente despejados, algo intenso el viento en la zona sureste de Gran Canaria, como ya viene siendo habitual, y también hay que tener cuidado con esos fenómenos costeros, que aunque todavía no hay alerta, sí es cierto que continúan haciéndose notar por la parte más sur de la isla. Y en cuanto a nuestro municipio de Mogán, ya lo están viendo, cielos completamente despejados. Las temperaturas máxima entre 25 y mínima entre 17, lo que nos llevará a mantener esta tónica que llevamos de este aire fresquito por las tardes, que nos hace desconectar de los calores intensos que podremos sufrir durante el día. Regresamos a las temperaturas más veraniegas, pero no será por mucho tiempo, porque ya les adelanto que se avecina una posible ola de calor para el próximo fin de semana. Así que aprovechemos bien la jornada de mañana y del sábado. Y entramos ya en la recta final de nuestro informativo, pero no nos queremos marchar sin antes recordarle a aquellos padres que tengan intención de apuntar a sus hijos en la escuela de verano, que precisamente hoy abre el plazo para los no empadronados en el municipio. La escuela de verano está dirigida a menores nacidos entre 2012 y 2019. Cabe recordar que el plazo de inscripción para los no empadronados abre hoy jueves 23 de mayo. Las inscripciones para ambos grupos se cerrarán para los inscritos en el mes de julio, el 10 de junio, y para los inscritos en el mes de agosto, el 10 de julio. Las personas interesadas pueden solicitar más información y tramitar la inscripción en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, así como en el Complejo Deportivo Valle de Mogán. Y ahora sí, ya nos toca despedirnos. Hasta mañana a la misma hora que regresaremos con más noticias. Como siempre, desearles que sean muy felices y que no nos abandonen. Continúen con nosotros. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!